Este próximo 27 de octubre se realizará la séptima edición de la carrera Nissan Beguza. En rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores de este emocionante evento deportivo que espera superar los 1.200 participantes en las carreras de 5, 10 kilómetros y la carrera infantil. Se informó además que la séptima carrera Nissan Beguza será a beneficio de la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato AC, la cual trabaja para promover el diagnóstico oportuno y la prevención de la diabetes. Durante el evento se presentaron oficialmente las playeras para niños y adultos que están hechas con la mejor tecnología y un diseño único que les brindará comodidad y estilo a los corredores. Además se dio a conocer la medalla que recibirán todos los competidores al llegar a la meta. A la presentación asistieron Guillermo Helguera y Diego Martínez, representantes de Nissan Mexicana, Tere Urbina de la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato AC, Pilar Esquivel de Márcate, así como los directivos del Grupo Beguza, la licenciada Georgina Pons y el licenciado Guillermo González. Las personas que deseen participar se pueden inscribir en todas las agencias Beguza del Estado que son punto de inscripción y en línea en la página márcate.com.mx. Los kits se podrán recoger un día antes de la carrera en la agencia de Irapuato Villas de 10 de la mañana a 7 de la tarde y la carrera se llevará a cabo el domingo 27 de octubre. Su costo de inscripción es de 400 pesos. La salida será a las 7 a.m. en la agencia Nissan Beguza Irapuato Villas. Inscríbete y sé parte de esta gran fiesta deportiva. Con información de Guadalupe Trejo, Ken Ángeles para Enlace Noticias. Gracias.